¡Oh yeah! Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche Pensamientos marcianos inundan mi mente El planeta es mío con todo y su canta Me convierto en marciano No sé en vivo como me llamo ¿Es cantante? ¿Es comediante? ¿Es comediante? ¿Es comediante? El marciano me fui a convertir No sé ni como me llamo Me llamaban Ismael 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 Me convierto en marciano Los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!